Estoy muy preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario de la que estamos siendo testigos en Gaza. Seré claro, ninguna parte en el conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo además que los horribles ataques de Hamas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación y que la única base realista para la paz y una estabilidad auténtica es la solución de los dos estados. La situación de los civiles en Gaza ya es desesperante. Las autoridades israelíes aseguraron este martes que la ofensiva terrestre sobre la franja se está retrasando por consideraciones estratégicas. Según algunos medios, entre las preocupaciones de una operación terrestre están las trampas que podrían dejar las milicias o los kilómetros de túneles subterráneos, lo que podría causar muchas víctimas mortales de la parte israelí. A esto se añade la cuestión de los al menos 220 rehenes que siguen cautivos en Gaza, cuya liberación se está negociando. El grupo terrorista Hamas liberó a cuatro personas, una mujer y su hija con ciudadanía de Estados Unidos y dos ancianas israelíes en la noche del martes. En declaraciones a la prensa este martes, Lichfis dijo que vivió un infierno durante el asalto, que fue trasladada en una moto hasta la franja, con las piernas a un lado y la cabeza al otro y que fue golpeada con palos. Luego, durante el cautiverio, dijo que fue tratada con amabilidad. Dijo además haber estado en contacto con otros rehenes, lo que aumenta la esperanza de que sean rescatados con vida, aunque aún nada sabe de su esposo, también secuestrado el 7 de octubre. Israel combate además en varios frentes. La milicia libanesa Hezbollah ha lanzado decenas de misiles antitanque, cohetes y morteros hacia el norte de Israel en las últimas semanas, donde han intentado infiltrarse algunos de sus hombres, a lo que Israel ha respondido con intensos ataques de artillería y por aire, y ha tenido que evacuar la zona norte. Estados Unidos también este martes confirmó que las fuerzas estadounidenses y de la coalición han sido objeto de 10 ataques en Irak y 3 en Siria en la última semana, y dijo estar preparándose para la posible evacuación de más de 600.000 ciudadanos ante la posibilidad de que el conflicto se extienda.